Dímelo, 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 yeah Pídeme, 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 pídeme más Dímelo, 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 yeah Pídeme, 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 pídeme más ¿Cómo es esto que siento? Tus ojos claros y ese acento, bebé Sin pensarlo fue que yo a ti te encontré Bailando solo en la pista canciones de Beyoncé Por esos labios sabes que yo muero La piel morena y el pelo güero Que sube el humo, no quiero, pero Dame esa boca, chavo, te quiero Dímelo, 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 yeah Pídeme, 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 pídeme más Dímelo, 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 yeah Pídeme, 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 pídeme más Dame más, tengo sed, pégame contra la pared Polvitos y luces de led, los panties me las puse red Me enciendes, me pones loquita la mente Tú sabes, voy a morderte, vampiro quiero tenerte Yo quiero tener tus besos Yo quiero tener tus besos Dime lo, 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 Piderme ¡piderme! ¡piderme más! Dime lo, dime lo dime lo Dime lo yeah Piderme, Piderme Piderme, piderme Piderme más El Lawrence De una especie que ¡Eque es el Chair, Baby! Gracias por ver el video.